Se dice que va a ir por mi, se quiere ver a todo el material Así de en esta no vamos a morir, porque me matan a mi, que se suena Desde que yo era un menor, la adrenalina de las balas me hacen sentir tranquilo Y ahora que yo soy mayor, le pregunté a Bibi cuánto cuesta un kilo Tengo gente pa' distribuilo, con lo contrario no hay problema El día que se pasen no matamos a tiros La gloss del año Payne 30, y mis demonios en la calle saben que lo que conmigo Se dice que ellos vienen por mi, si quieren guerra pues vamos a guerrear Aquí no hay miedo, todos vamos a morir, pa' que me maten a mi, te hacemos tu funeral Se dice que ellos vienen por mi, si quieren guerra pues vamos a guerrear Aquí no hay miedo, todos vamos a morir, pa' que me maten a mi, te hacemos tu funeral Pa' que me maten a mi, te pago tu funeral Si te pusiste de chota, pues te salimos a buscar Ya me cansé de ganar, ya lo aprendí a duplicar No envidio, no traiciono y eso me mantiene leal Payne 30 con el chi, un reguero de bala A Dios que cuide de mi, ando en cosas malas No se buscan ahora, lo que antes me buscaba Subimos de niveles, volando sin escala Se dice que ellos vienen por mi, si quieren guerra pues vamos a guerrear Aquí no hay miedo, todos vamos a morir, pa' que me maten a mi, te pago tu funeral Se dice que ellos vienen por mi, si quieren guerra pues vamos a guerrear Aquí no hay miedo, todos vamos a morir, pa' que me maten a mi, te hacemos tu funeral Mi sangre ningún hombre ha visto correr Pa' el enemigo oculto que se dejaron ver Me tengo que huirar, si me quieren joder Y después que lo maten por venganza le voy a coger su mujer Y así se vive en mi favela Jairo el sicario de mi bloque tirado en la acera Los presos están mejor adentro, ellos no quieren ir afuera Y un día no estoy muerto por la bendición de abuela Ahora está llena la nevera Me voy a enfocar la música, la calle está candela Aquí cualquier menor te quema Como no voy a tener mi hierro, medio millón en cadena Millón en cadena Millón en cadena